¿Qué es la Frente Estudiantil? Y es algo que afecta a un montón de chicos porque hoy, por ejemplo, más allá de que se levante el paro, chicos de Trevelin que van a Emeta, por ejemplo, no podrían asistir a la escuela porque no les daría el presupuesto porque está 100 pesos el pasaje. Así que es como que no podrían abarcar todo porque es un número ya irreal porque con la situación económica de la que está la provincia no podrían mancarlo. Bien, digamos que hay estudiantes que tienen que gastar mínimo 200 pesos por día. Sí, sí, más o menos eso y es algo que no se puede explicar. No, es un número totalmente inalcanzable porque más allá de todo lo que conlleva estudiar, ¿no? Después, más allá del reclamo por el TEC, esta medida abarca más allá de eso porque queremos, en realidad el TEC es el reflejo, la falta del TEC es el reflejo del vaciamiento de la educación pública que está haciendo el gobierno. Nosotros estamos acá en defensa de la educación pública porque a pesar de que no tenemos el TEC tampoco, tenemos las escuelas en buenas condiciones para estudiar. Ya fue visto por la 735 en qué situación estaba. Tuvimos que llegar a un extremo para que nos den una solución. Pero otras escuelas también están con problemas y no están solucionadas. Entonces, y esto es a nivel provincial. Tenemos varios compañeros y compañeras que están tomando colegios en la costa. Entonces, es una medida que se está abarcando a nivel provincial porque como estudiantes nos vemos afectados, pero no nos vemos afectados por los docentes porque por ahí se nos usa de extorsión para la lucha docente. Se dice que no nos quieren dejar estudiar, que los docentes vulneran nuestro derecho, pero hay que dar a entender que en realidad el que vulnera nuestro derecho es el gobierno provincial y tanto el gobierno nacional también, que está siendo oído sordo a la educación pública, claramente no les importa y es algo súper importante en la sociedad. Entonces, me parece que hay que hacer hincapié en eso y invitamos a todos y a todas que se sumen porque nos vemos todos afectados con esta problemática a nivel provincial. Bien, Laura, entonces van a seguir durante todo el día. Hoy, ¿cómo va a ser si aprovechamos que estamos saliendo en vivo para invitar a todos los que se quieran sumar? Ahora, tipo 11 y media, 12, vamos a marchar hasta ceros y ahí vamos a concentrar. Pero igual durante la semana vamos a estar, tenemos igual una cuenta en las redes sociales del Frente Ciudiantil donde ahí se van a, pueden buscar información. Pero también el jueves tenemos una asamblea de todas las escuelas para poder debatir temas, a ver qué medidas tomar, porque no vemos que esto se pueda solucionar. O sea, el paro docente sigue, ya vemos toda la situación que está en todos los trabajadores. Entonces, no vemos una solución, así que queremos tomar medidas también sobre esto. Bueno, muchas gracias, Laura. Gracias a ustedes. Vamos a hablar entonces con Mateo Roja, le pido que se acerque. Bueno, Mateo, ¿tuvieron contacto con alguien de transporte que le haya dicho, bueno, el TEC se va a cargar en los próximos días? ¿Algo que le hayan dicho? Tengo entendido que los compañeros de la universidad tuvieron contacto con el secretario de transporte o lo vieron por los medios, no sé, que se cargarían mañana los vouchers. No hay nada asegurado, dijeron que se cargaban hoy, pero como vemos no se cargaron. Entonces, habría que esperar a mañana y ver qué sucede. Bien, para destacar también, Mateo, el acompañamiento, porque se ve que no hay solamente estudiantes acá, sino se ven profesores, también parte de los gremios, docentes, ¿no? Sí, es un amplio acompañamiento, por suerte nos están acompañando compañeros y compañeras de todos los sectores y en las movilizaciones que hacemos también se suma a la mesa de unidad sindical, así que en ese aspecto tenemos mucho acompañamiento por parte de la clase trabajadora. Es una situación bastante complicada también para ustedes como estudiantes, que por ahí no son trabajadores como el resto, algunos seguramente que sí tendrán su trabajo, pero en este contexto provincial también una situación muy difícil para ustedes como estudiantes con este tema del TEC, ¿no? Totalmente, hay compañeros y compañeras que tienen que pagar más de 3.500 pesos al mes para poder asistir a la escuela y teniendo en cuenta la crisis provincial y nacional, 3.500 pesos a veces hacen la diferencia entrecomer o mandar al pibe o a la piba a la escuela, así que es una situación muy peligrosa, si se quiere. También están los problemas edilicios, la provincia no se está haciendo cargo de absolutamente nada y eso es lo que nos preocupa y lo que nos moviliza, por eso es que estamos organizándonos en el Frente Estudiantil y tomando las medidas que estamos tomando. Bien, Mateo, la última, en caso de que no se cargue mañana el TEC, van a seguir tomando así medidas de fuerza, ¿sí? Totalmente, vamos a seguir en la lucha hasta que se cargue el TEC porque es impresentable que los compañeros y compañeras no tengan acceso a la educación pública, así que vamos a seguir en la lucha.